Con una versión fresca y oportuna de Don Quijote, la Compañía Nacional de Danza de España se presentó este jueves en el Festival Internacional Cervantino. Bajo la dirección de José Carlos Martínez, la puesta en escena retoma a los grandes ballets clásicos. Es una versión personal, pero a la vez he respetado la tradición del ballet de Don Quijote. Hay partes coreográficas que son exactamente las mismas que hizo Marius Petipa. Lo que he intentado es darle más vida y que sea, en vez de hacer un cuerpo de baile en el primer acto, donde están los dos personajes principales y los del cuerpo de baile que hacen todos el mismo movimiento, yo le he dejado que cada uno pudiera tener su propia personalidad. José Carlos Martínez comentó que es importante que en el quehacer de la danza de hoy se deben procurar trabajos en los que se unan clásico y contemporáneo. Entonces el programa que presentamos son dos partes muy diferentes. La primera es una suite del ballet de Don Quijote, el ballet de Don Quijote de Marius Petipa, con libreto de Cervantes, donde presentamos un amplio extracto de la pieza entera, basada en el capítulo 19 del segundo tomo del libro de Cervantes. Luego en la segunda parte del espectáculo, Minus 16, llegamos a la parte más contemporánea y bueno, pues ahí se ve otra faceta de los bailarines de la Compañía Nacional, que es su expresividad, su personalidad, la pieza deja espacio a la improvisación. La Compañía Nacional de Danza de España, además del ballet, incluyó en Don Quijote los ritmos de la danza española con sus seguidillas, fandangos y boleros. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.